Y vamos a bailar aquí en la cabina, es más, vamos a poner a bailar al kinder Ya está bailando bonito, échale pancitos te ven Chávez, Chávez Y vamos a bailar aquí en la cabina, es más, vamos a bailar aquí en la cabina La limonadita, la abuela rica y truquesita, en panas con pies, yo sé ni carina, la patina son acentos La limonadita, que tiene el balsón, la limonadita, amarcito, la limonadita, choco jugoso, la limonadita Choco jugoso, secrecita Frisecita Kelly, Tennis Blues, pancitas de pie No somos de esas, mucho menos de despido Somos San José Guamata, el barrio más caldito Con el trito mío sin cerebro, chela chavita de Manny Morales Amor de la limonadita, sin cel exposito El pocito, el carné, el chocolate, la mala que siempre es Ritma, el grito, miro, que truquesita Rojita, princesita, la chiquita es para tu mamita Sexy, sabrosa, la limonadita Mani, 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 mani Chamaquitos, borritos, la becita Tarsal, antiguo, la limonadita Y el lobo Su bebé en casita Siempre, siempre Mani, 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 mani Llegó el famoso banser No te gustes con la chusma, te lloro Ahora No te gustes con quien Con nuestro trailer, te lloro Por el de la limonada Antes de criticarme, intenta superarme A su carriques, fritesita, se pide a la guía, se frappi La paposa, nena, chingos, trappi Mani, 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 mani La cita que es para ti De la limonada La limonadita La limonadita Y el screen La limonadita Y el chica pan, la limonadita Aquí nos somos de Tierra Bander Chochotita de Chonaca Somos Alejandra Pepita de los boneros El avión La muñeca Somos Morritas Sabaneta El pequeño reloj bella susu Estrella Taizoneso ticos del quinto patio Para tomarte un poquito de la chiquita igual Somos el Scrappy Coto Y amor 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 Por el del ánimo, mi libre esposa, mi bellecita, sabor amarillo, horror, el ánimo, la chita, para el barrio, el circo de Guamaca, la botanrique, el pesque, el coca, el balú y el jordi, el cita, que es para, el y, el cita, que esos amores han ido y no se vino, los pocos de sabor, para quienes sonita, cabita, amor, 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 la lip, la limonadita, la limonadita, la limonadita, hasta instigo, La limonadita. Míralo, míralo Ahí está el tesoro Ahí está el panso Míralo, míralo Quiero la boca rica y sabrosita Vamos a tomar el sabor de la limonadita Quiero la boca rica y fresca Ya más a ser caminete Para ti mamita El famoso es Goria Y somos nueve mil La limonadita La limonadita Camaleros de rigato Pedido y chalpa Vámonos hasta la final Del tamal Aña Chau La limonadita La limonadita Desde julio Juanrella, dulceita San Pablo, cerda Ojitos, bolquitos La limonadita Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones Repúblicas Sonidera TV Y por ahí le encargo a los chocos jugosos Al famoso chucho El famoso calamardín Ahí les encargo Un saludo Escribete El famoso chuchón Deja Cuívón Gracias. 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 Gracias.